Corazón, que mires los ojos en tu barco Se entiende el secreto de enamorarte Pues ese secreto lo hace ser yo Y dice, ay corazón Soy el único que conoce tus latidos ¿Por qué quieres arrojarme a dormir? Si conmigo aprendiste a jugar Ay corazón, piensa en mi querido puedes retratarte Antes que vienes tu vida, cobarde Haz memoria, que tu único amor soy yo Y eso es, padre, garrafo 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 Pues yo soy el dueño de tu corazón Que dueña de cada noche se relaja Y mires los flores de que en tu barco Se entiende el secreto de enamorarte Pues ese secreto lo hace ser yo Ay corazón, soy el único que conoce tus latidos ¿Por qué quieres arrojarme a dormir? ¿Por qué quieres arrojarme a dormir? Si conmigo aprendiste a jugar ¿Por qué quieres arrojarme a dormir? Ay corazón, piensa bien de que aún puedes retratarte Antes que vienes tu vida, aunque vienes tu vida Paz, memoria, que tu único amor soy yo Paz, memoria, que tu único amor soy yo